¿Qué es la selección de alimentos? Tres aspectos importantes, uno es la selección de alimentos, el otro es por ahí también qué edades o grupos vulnerables tenemos de quién hablar, y luego también el hecho de la conservación de alimentos. Entonces basaría la alimentación de la gente, primero que nada, en comidas livianas, entonces hay ensaladas, frutas, verduras, quizás también desayunos a base de lácteos, pueden ser licuados, yogures, leche, y generalmente cuando estamos soportando grandes temperaturas, uno se siente como más cansado de por sí, entonces agregarle a esto, estar muy lleno, no hace bien. Y después, bueno, en cuanto a las recomendaciones, quizás para la conservación de alimentos, las verduras y las frutas que consumimos, siempre lavarlas bien, si es posible, sumergirlas en agua con vinagre un buen tiempo, y luego volver a enjuagarlas y consumirlas así. El grupo de riesgo que hay que prestar especial atención son los niños y los adultos mayores, mayores de 65 años se considera adulto mayor, al tener mayor porcentaje de agua en el cuerpo son más vulnerables a la deshidratación en estas épocas de calor. En bebés que son lactantes y que solo toman leche materna y aún no toman agua, ofrecer más seguido el pecho. Cuando se hace actividad física es importantísimo prestar atención a la hidratación, antes, durante y después de la actividad física. Y hidratarse con agua es sumamente importante. En verano la proliferación de bacterias, la multiplicación de bacterias en los alimentos es mucho más rápida. Si no están adecuadamente conservados, vamos a tener alguna enfermedad transmitida por alimentos, que vamos a terminar una gastroenteritis, una diarrea y demás.